En donde hacemos posiciones no convencionales de disparo. Y es decir, pueden estar ahí, pueden estar en un árbol, adentro del colectivo, adentro de la camioneta. Sí, pueden estar en cualquier lugar, ustedes se camuflan, y están donde menos vos te des cuenta, pueden estar. Y si vos los llamás, vienen, ¿qué pasa? Sí, yo les doy la orden y en este momento salen de donde están. Si vos das la orden, ¿salen de donde están? Tranquilo. ¿Le das la orden? Bien. Sniper, arriba. No. No. Es imposible que alguien pueda detectarlo. Sí, están camuflados. Si le quiero hacer una pregunta... No, no, yo te respondo. Listo, me parece perfecto. Eso. Y vos, ¿qué opinás al respecto? Dejámelo saber en la caja de comentarios. Con un like y una suscripción me ayudarías muchísimo. Yo soy Brian Acuña para Crónica del Proyecto y espero que les haya gustado. Chau.